Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con el circuito de Fernando Alonso. Bueno, como ustedes saben, el europeo de karting competirá en el próximo año de ser 2017 en el circuito de Fernando Alonso. Este circuito será el próximo día del 11 de junio del próximo año en la Morgal Asturias, donde está ubicado este circuito de karting. Como sabemos, Fernando Alonso sigue siendo realidad uno de sus sueños gracias a su circuito, que como sabemos se abrió hace un año en el que está junto a su museo. Y en 2017, es decir, el próximo año será la sede de una de las citas del campeonato europeo de karting que amplía su calendario de 4 a 5 eventos. De 4 a 5 eventos serán las citas del campeonato europeo de karting del próximo año, 2017. Y bueno, suerte a Fernando Alonso con este proyecto que tiene. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TFCOYOTEF1. Adiós, que me fuera. Chao.